Ya Ya no llores, querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo, cerca de ti está Jesús Ya no llores, querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo, cerca de ti está Jesús Ven, querido hermano, canta conmigo Olvida tus problemas, déjalos al Señor Ven, querido hermano, canta conmigo Olvida tus problemas, déjalos al Señor No te sientas solo, no te sientas triste Que Cristo está a tu lado, mi hermano Él está con nosotros Ya no llores, querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo, cerca de ti está Jesús Ya no llores, querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo, cerca de ti está Jesús Ven, querido hermano, canta conmigo Ven, querido hermano, canta conmigo Olvida tus problemas, déjalos al Señor Ven, querido hermano, canta conmigo Ven, querido hermano, canta conmigo Olvida tus problemas, déjalos al Señor Ven, querido hermano, canta conmigo 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 Olvida tus problemas, déjalos al Señor Ven, querido hermano, canta conmigo Olvida tus problemas, déjalos al Señor Olvida tus problemas, déjalos al Señor